Alex, ha sido una locura, pero lo teníamos que repasar. Hablemos entonces del City, que con Haaland está volando y lo hace de una forma increíble. ¿Este equipo finalmente ya puede ser candidato a ser campeón de la Champions o todavía tenemos que ponerle signos de interrogación? A ver, el signo de interrogación lo van a tener hasta que levanten por primera vez en su historia la orejona. Eso está clarísimo. Pero, ¿que este año parece que están bastante más cerca de conseguirlo? También, porque con Haaland tienes la contundencia que antes no tenías. Que antes tenías el fallo de Gabriel Jesús o cuando Steffens hacía un lío dentro del área a la hora de definir. Eso ha cambiado. Y además hoy se encontró con un rival a modo, porque el Sevilla está en una crisis tremenda. Lopetegui hoy hace un experimento tremendo. Juega sin delanteros, juega con Isco y con el Papu Gómez arriba. Con dos chicos, con Carmona y con Nianzou, de pareja de centrales. No había por dónde meterlo. Y ahí, claro, Haaland estaba la mar de cómodo entre estos dos jugadores que están todavía muy tiernos por hacer. Los centrales tampoco se atrevían a salir a ayudar a los laterales. Por eso De Bruyne entra solísimo en la asistencia para el primer gol. Porque los centrales están todos pendientes de Haaland. Parece que sí. Parece que este año van más en serio todavía de lo que fueron en temporadas anteriores. Y eso que fueron finalistas hace dos temporadas. Pero la Champions es muy larga y, sobre todo, amigo Jorge, muy caprichosa. Nunca sabes dónde va a acabar saliéndote la sorpresa. Totalmente de acuerdo. Ahora estamos en un relevo generacional en esta Champions. Ya vimos a Haaland luciendo, siendo un futbolista implacable. Pero también Mbappé. ¿Qué jugador para ti en esta edición de la Champions, sacando la bola de cristal, va a reventar el torneo? De los nuevos, claro está. Yo te diría Mbappé. Porque Haaland es muy bueno, pero es un terminator y tiene esa capacidad para finalizar. Pero Mbappé, los primeros 20 minutos del partido de Mbappé hoy contra la Juventus son tremendos. O sea, con una superioridad, no solamente física, como es en el caso de Haaland, sino también técnica. La capacidad de cambio de ritmo, conduciendo la pelota que tiene Mbappé. Yo es lo más parecido que he visto en mi vida a Ronaldo el brasileño, a Ronaldo el gordo. Cuando estaba bien en forma, porque tiene esa capacidad física que hace que parece que esté jugando con niños, en vez de con adultos, y con adultos ya talluditos, como es el caso de Bonucci, por ejemplo. Hoy dio un auténtico recital. Otra cosa es que te guste más o menos cómo juega el PSG, que a mí me parece que es vergonzoso. Por último, Alex, y rápidamente, si tuvieras que poner un dólar para el equipo que llega más lejos, el City o el PSG, ¿a quién le apuestas? Ya sabes que yo soy como el camión de la sal, pronosticando soy muy malo. Voy a pronosticar el PSG, a ver si hay un poco de psicología inversa, y le doy un poquito de buena suerte al Manchester City. Porque si tengo que elegir entre dos de los petrodólares, prefiero elegir al club que hace las cosas bien, y que intenta jugar bien al fútbol, al club arrogante y que solo colecciona cromos. O sea que me temo que va a llegar más lejos el PSG, pero a mí me gustaría que llegara más lejos el City. Bueno, veremos entonces qué ocurre con ese pronóstico por parte de Alex Pareja. Como siempre, hermano, un verdadero placer. Y hay que recordar entonces que Karim Benzema tuvo una lesión importante. Veremos qué es lo que ocurre en este análisis, saber qué está pasando con su pierna, y nos daremos cuenta si es para largo o podría estar para las siguientes semanas.